La Federación Deportiva de Maraví acompañó a la delegación en la travesía que realizó el día jueves. Bueno, participar y cooperar con todos los muchachos, a participar en el recorrido, hasta allá, hasta Montecristi y Manta. Los alumnos de ciclismo fueron parte de esta campaña de solidaridad. Todos los ciclistas somos una sola familia, nos queremos todos y nunca hay desigualdad para nadie, todos somos unidos. Todos tenemos que seguir aportando para mejorar y sobre todo incentivar a nuevos deportistas y con el apoyo de todos, todos vamos a seguir adelante. El primer cantón que se visitó en este tramo fue Montecristi, allí la Corporación Municipal dio la bienvenida. Bueno, nosotros como Montecristi y Manavita vemos una excelente iniciativa para promocionar Manaví, particularmente recordar que Manaví está vivo, que Puerto López, Montecristi y los 22 cantones estamos vivos, nosotros somos la única fortaleza que tenemos que levantarnos. Y también pues unas felicitaciones a todas estas personas, a toda esta juventud que nos trae ejemplos de solidaridad, ejemplo de fomentar el turismo y así pues saber que nosotros estamos de pie y que Montecristi y toda la provincia de Manaví se levanta. El cantón Puerto López protagonizó la invitación para este sábado 18, día del lanzamiento del festival. Es necesario reactivar el turismo y para reactivar el turismo después de lo que vivimos el 16 de abril, es necesario que visiten los cantones Manavitas, la costa ecuatoriana, la costa Manavita, la costa de Esmeraldas. De inmediato, el próximo punto fue Jaramejo, su alcalde entregó la bienvenida. Sorprendido gratamente, el deporte es salud, el deporte es vida y ustedes que tienen esa sangre de atleta, que esta iniciativa se contagie para el resto de los cantones, para el resto de la provincia y para el resto del país. El punto de llegada esperaba, el recorrido se lo hizo desde este lugar a la ciudad de Manta. Y felicitaciones a la iniciativa que ustedes han tomado desde Puerto López, también al ministerio, porque está apoyando, muchas gracias. Que es una forma de llamar la atención a los demás ecuatorianos, decirles que estamos operativos, las carreteras están buenas, los deportistas están sanos, las bicicletas están buenas, tenemos cómo seguir la vida. El ministerio del deporte, a través de la coordinación zonal desde Quito, participó activamente de este proyecto. Ahora, desde Maraví, se incorporará a terminar esta iniciativa. Bueno, sí, como ministerio del deporte, realmente apoyamos todo este tipo de iniciativas. Sabemos que desde Quito salieron y contaron con el apoyo del ministro del deporte, Javier Enderica, mediante su delegado, Pedro Gordillo, coordinador de la zona 2. Sabemos que vamos a encontrar con la presencia de Elma el día de mañana para acompañarles en el último tramo hasta llegar a Puerto López. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!